No, no. Les pregunté si tenían un grupo de Telegram. Yo realmente no sé si lo formaron, no me han informado a mí todavía. Ah, es que como yo falté en las primeras clases, por eso pensé que ya lo tenían. Sí, de hecho sí, yo les comenté que si lo tenían, que lo informaran para que todos se unieran. Bueno, en todo caso, muchachos, continuamos con las reglas. Recuerden que lo que estamos viendo ahorita es el uso del, bueno, por lo menos le planteo, del álgebra de bloques para después ver la simplificación. Para después ver la simplificación de los sistemas, cuando los tengamos en bloques, ¿verdad? Gracias. 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 Bueno, estaba revisando aquí, muchachos, que algunas personas tenían el audio así abierto, pero voy a cerrar algunos audios ahí. Entonces, les decía que cuando tenemos diferentes formas de presentación acá, nosotros podemos aplicar las reglas de ciertas formas, ¿verdad? Y estamos viendo aquí cómo podemos llegar a ellas. Miren, por ejemplo. Siempre les recuerdo que cuando dos señales llegan a un punto, entonces ahí tiene que haber un nodo de suma. Aquí tengo una señal R, G1, G2. Aquí está R, aquí está R entrando. Pero significa que aquí me sale R, G1, ¿verdad? Y aquí tengo R, G2. Aquí la señal puede ser más o menos. Aquí estoy poniendo un más y un menos, muchachos. Más y un menos. O sea, que la salida puede ser ya sea más o menos R por G1 o ya sea más o menos R por G2. Ahí, miren, sumado. Ahora, si yo tengo esto, significa que yo puedo sacar de facto como un R y dejar aquí hacia una suma de 1, miren. Todas son funciones de S, ¿verdad? O sea, que yo puedo transformar esta suma acá y dejarlo. Como un solo bloque, miren. Y dependiendo del valor que tengan ahí, nosotros lo podemos simplificar así. Fíjense que en este caso se puede simplificar cuando vienen del mismo punto y llegan al mismo nodo de suma. Ahí es donde podemos hacer esa simplificación, ¿verdad? Se puede representar de esta forma. A representar de esta. Por supuesto, aquí yo estoy poniendo en una simplificación en un solo bloque. Pero yo también puedo dividir cuando tengo más de dos señales en un bloque y hacer una división. Hay otra cuestión que ustedes, lo que les estoy diciendo es esto, miren. Primero quedamos claros ahí, ¿verdad? Salen del mismo punto, llegan al mismo punto de bifurcación, llegan al mismo nodo de suma. Ahora, muchachos, para simplificar o para manejar eso, siempre ustedes se tienen que fijar que a la salida tengan lo mismo. Yo puedo tener algo así, por ejemplo. Bueno, a lo mejor. Bueno, bueno, no. No, no, no. 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 algo así por ejemplo y yo puedo cambiar el orden para ponerlo de una forma que me interese de repente si yo lo tengo así recuerdo que por la propiedad distributiva de la suma también yo podría poner esto y de repente me interesa más mover este bloque para aquí y mover ese bloque para allá y podría ponerlo así y aquí lo que tenemos a menos b menos c más d si yo lo pongo aquí aquí tengo d menos c solo cambié el orden de los bloques aquí los tengo en un orden aquí los puse este lo hice para atrás y el otro lo hice para adelante de las no de suma es otra forma que de repente me puede servir para simplificar aquí tengo a menos b y este entra aquí con un signo positivo entonces menos c menos c más d tengo exactamente lo mismo cuando uno trabaja tiene que ver qué es lo que tiene y que tiene que ver cuál es la forma en que lo puede simplificar comprenden ahí verdad ahora una retroalimentación muchachos se representa de esta forma bueno ya sabemos que todas son funciones de s pero lo voy a volver a marcar aquí eso es la forma en que en diagrama de bloques se representa una retroalimentación fíjense la señal r pasa acá la señal c que es la salida viene retroalimentada hacia la entrada a través de una función si por ejemplo aquí estuviera solo en la rama esta y no hubiera ninguna función ahí entonces se considera que es una retroalimentación unitaria o sea que esto vale uno la misma señal de salida es alimentada hacia la entrada en este caso la señal de salida es pasada a través de un dispositivo o a través de algo que hace que convierte la señal en otra cosa esto es importante porque aquí nosotros digamos de esta forma ya podemos comparar como por ejemplo si yo les digo vaya que en un automóvil yo tengo el movimiento del eje y el movimiento del eje es mi salida y lo paso a través de un algo que me está midiendo el movimiento la velocidad en la que se mueve el eje y me está convirtiendo ese movimiento y lo que me da acá es kilómetros por hora por ejemplo entonces ustedes se fijan convierte una señal en otro tipo de señal para que yo la pueda aprovechar cuando nosotros tenemos la retroalimentación aquí le estoy poniendo yo en lo que se conoce como una digamos una retroalimentación final tengo mi señal de entrada y tengo mi señal de salida esto es un sistema cerrado verdad la señal de salida es retroalimentada hacia la entrada a través de aquí de esta transferencia ahora muchachos la ganancia de lazo cerrado o la función de transferencia total yo la encuentro resolviendo esto fíjense C está aquí entrando al bloque H entonces a la salida tengo C por H lo que voy a tener aquí es C de S por H de S entrando aquí ya sea positivo o negativo aquí tengo entrando R entonces aquí me va a quedar R más menos C por H permítame ser R más menos C por H ahora eso es multiplicado por G y eso es lo que obtengo a la salida significa que lo que voy a tener a mi salida aquí va a ser C de S es igual a R de S miren lo que tengo acá más menos C de S por H de S multiplicado por el bloque G de S ahora como yo tengo la entrada que la llame R y tengo la salida que la llame C a mí me interesa dejar C sobre R como representación de la transferencia si se fijan lo que yo tengo aquí yo puedo decir que esto es igual acá C de S es igual a R de S por G de S más menos la señal C de S por perdón H de S por G de S miren y ahí tengo digamos representado simplificado ahora como yo lo que quiero es dejar C de S sobre R de S aquello que tiene C de S lo paso a este lado del igual entonces aquí ustedes tienen más menos miren al pasar al otro lado del igual por supuesto ustedes saben por regla básica de matemáticas que se invierte ¿verdad? C de S entonces ahora sería menos más miren queda al revés C de S por G de S por H de S es igual a R de S por G de S y de aquí ya puedo simplificar ¿verdad? saco de factor común C de S y me queda a este lado C de S o sea que me quedaría uno menos más G de S por H de S y a este lado tengo R de S esa es la ventaja de trabajar con con polinomio ¿verdad? entonces me quedaría C de S por uno menos más C de S por H de S es igual a R de S por G de S si despejo de aquí y dejo exclusivamente la función de salida sobre la función de entrada puedo encontrar la función de transferencia total C de S sobre R de S mi salida sobre mi entrada es igual fíjense a G de S sobre uno menos más G de S por H de S o sea que aquello que está allá ya es este bloque simplificado en uno solo yo puedo representar el bloque de retroalimentación como un bloque equivalente que vale G por ejemplo menos sobre uno menos más G por H todas las funciones de S donde aquí está R y aquí está C miren a ver muchachos que se me fue la el internet pero ya me están escuchando vaya tienen la señal ¿verdad? si ya se escucha ah bueno vaya pues que se me había ido el internet un ratito entonces les decía que esa es la forma de representación que va a tener ahora el bloque yo puedo hacer el equivalente de este y dejarlo así miren y ese es el bloque de retroalimentación y nuevamente muchachos estas son las que hemos visto hasta el momento las principales reglas que existen en en esto de de diagramas de bloque ustedes se van a dar cuenta que van a encontrar otras pero solo son variaciones de estas nada más no son nada del del otro mundo ¿verdad? por supuesto hay que saberlas aplicar y hay que aprender a distinguir dónde se pueden aplicar dónde no y ver si lo que nos queda se va a simplificar realmente aplicando una regla o si lo que nos va a quedar más bien se va a complicar aplicando la regla pero eso ya viene con experiencia con el desarrollo de de problemas entonces ya eso nos lleva a empezar a desarrollar ejemplos ¿verdad? para que ustedes vean la aplicación vamos a ver varios ejemplos muchachos y ustedes van a ir aprendiendo a desarrollar ¿verdad? como les digo espero no dependan solo de la grabación espero ya sea que estén revisando notas anotando en un cuaderno revisando el libro pero siempre es bueno que escriban voy a poner un ejemplo acá ¿verdad? Gracias. Vamos a poner un ejemplo y ahí vemos más conceptos. Miren muchachos, ahí tenemos un diagrama de bloques, ¿verdad? Bueno, miren ustedes que tengo ahí varios factores y pues vamos a ver la manera que se puede encontrar, digamos, más fácil de simplificar. Lo que uno hace es, la idea de esto es dejar un solo bloque donde voy a tener R como entrada y C a la salida y hay varias formas de trabajarlo. Posiblemente, muchachos, no lo voy a poder desarrollar todo de un solo. La pizarra que tengo es muy pequeña, pero sí vamos a hacer las partes que nos interesan. ¿Qué harían ustedes? Analicen ahí y díganme qué cosa les puede convenir. Mover bloques para un lado, mover bloques para otro, para ir simplificando. Al principio tal vez no sea tan fácil de visualizar, ¿verdad? Pero, díganme ustedes ahí, ¿qué ven? Ah, otra cosa, ese es un ejemplo característico. Si ustedes se fijan, no en todas las implementaciones van desde la salida hasta la entrada. Tengo en el punto donde yo considero una salida, que es donde tengo C, y tengo esta retroalimentación, que viene hacia aquí nomás. Pero también tengo esta retroalimentación, que viene a sumarse aquí a la entrada. Y también tengo una retroalimentación de puntos intermedios. ¿Cómo lo resolvería, muchachos? Ese era más bloques. ¿Cómo creen ustedes que se puede ir reduciendo? ¿Cómo creen ustedes que se puede ir reduciendo? Moviendo el punto suma del centro de los dos bloques, hacia la derecha. Queda un lazo cerrado ahí. Este hacia acá. Primero quedan estos dos en producto. Ajá. Perfecto. Siempre es bueno que se fijen, papi. Vamos a trabajarlo para que vean cómo queda, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué dice la regla cuando muevo el nodo de suma adelante de un bloque? Este queda aquí. Como este lo moví para atrás, ahora está aquí. Pero al estar atrás, no altero este porque siempre está atrás. No altero este porque siempre está atrás, pero sí altero este. ¿Qué es lo que va a alterar? Dígame. ¿Qué me dice la regla? Revisenla ahí. Imagino que la copiaron, pues. Entonces, revisenla y dígame ahí, ¿cómo se altera? Ajá. ¿Qué pasa, muchachos? Nadie tiene escrita la regla. ¿Qué tengo que hacer para que quede igual? Hay que dividir el H entre G1, entre G2. Por eso es que les digo yo que no solo dependan del video. Anoten. Ya ahorita ya les olvidó. ¿Se fijan? Entonces, a lo mejor nadie en la clase anterior lo anotó, pues. Solo están viendo el video, a lo mejor no lo han vuelto a ver, no repasan, no anotan. Sigan mis consejos, muchachos. Así se les va a facilitar más. Utilicen cuadernos, utilicen lápices, utilicenlos, escriban para que la mente se les active más. Aquí, fíjense bien. H1 entra aquí, entra sumado a esto que entra acá. Después, ambas, la suma de estas son multiplicada por G2. Pero como ahora G2 lo pasé para atrás, significa que cuando esto entre aquí y pase aquí, ya no va a ser multiplicada por G2. Por lo tanto, la multiplicación tiene que ser previa. Aquí está G2, B. Así tiene que ser, B. ¿Verdad? Para que me quede igual. Lo que ando buscando es que en este nodo, en este punto de infurcación, tener lo mismo. Y si lo pongo de esa forma, tengo lo mismo. Si aquí tengo una señal A, A por G1, entra aquí positivo. Aquí entra C por H1. Entonces, aquí es A por G1 menos C por H1 multiplicado por G2. Aquí está C por H1 multiplicada por G2. A multiplicada por G1 multiplicada por G2. O sea, aquí tengo lo mismo. Ahora, por supuesto, ahí aplicamos la regla. Entonces, dígame, ¿qué harían después? Mover la infurcación atrás del punto suma. Ah, ¿y cómo hace eso? Para hacer la función de lazo cerrado ahí. ¿Y cómo hace eso? ¿Cuál es la regla? Si yo muevo un punto de infurcación atrás de un nodo de suma, significa que al nodo de suma tiene que entrar por fuerza. Por algún otro lado, pues, porque es para eliminarlo. En realidad hay una forma de trabajar eso, muchachos, que es planteando las ecuaciones y simplificando las ecuaciones. Pero eso no lo hemos visto todavía. Es un método un poquito más largo. Si usted se fija, cuando a usted le queda esto, mover este nodo de suma, si yo muevo este punto aquí atrás y lo pongo aquí, fíjense bien, la señal que saco aquí, si yo la llamo, por ejemplo, D, mire, D, ¿a qué es igual? D es igual a por G1 por G2 menos C por H1 por G2. Eso es D. Si yo muevo esto aquí, vamos a bajar un poquito de esto para que se lo dé. Entonces me quedaría G1, G2. Puse esto aquí, lo puse atrás, mire. Aquí este nodo de suma adelante. Entonces, D ya no está aquí, porque aquí solo tengo A por G1, G2. D está aquí, pero como el punto de difurcación lo moví atrás del nodo de suma, significa que en algún momento esta señal la tengo que volver a meter para que no se para que no se pierda y tener lo correcto. La tengo que sacar de algún lugar. Entonces, tengo que hacer aquí algún punto de bifurcación y ver cómo doy la vuelta para volverlo a meter acá en un nodo de suma. En este caso, en este ejemplo específico, eso más bien nos complicaría más. En este ejemplo específico, no todo el tiempo complica más, ¿verdad? Hay veces que simplifica. De momento, nos sale más complicado. Entonces, si ustedes se fijan, irnos por ese camino nos complica un poco más. No digo que no se pueda, muchachos, pero sale más complicado. entonces vamos a tratar de encontrar otro camino que sea un poco más sencillo. Ya miramos que esa ruta no nos funcionó para simplificar. Entonces, ahora dígame, ¿qué otra ruta visualizan? Entonces podemos ver el punto, el que habíamos movido originalmente, hacia el otro lado. Exactamente. Esa es otra ruta. Ya van a ver la característica de moverlo hacia el otro lado. Como les digo, hay que probar. En este momento, muchachos, están aprendiendo, tienen que practicar. No es que sin práctica van a aprender a visualizarlo todo de un solo y rapidito, ¿verdad? No, tienen que practicar, muchachos. Tienen que agarrar papel y lápiz y ponerse a escribir. Todo sigue igual aquí. Miren. Porque lo que hice o lo que me recomendó aquí nuestro compañero fue agarrarme, dice, este punto de difurcación y no moverlo hacia aquí, sino moverlo hacia acá, ¿verdad? Por lo tanto, hasta aquí todo sigue igual. Aquí ya cambia la cosa, ¿verdad? Porque ahora ya no tengo punto de difurcación aquí. Ahora lo tengo aquí. Yo sé que este que siempre estaba ahí, no lo toqué. Este sigue estando igual, entonces queda igual. Este que estaba aquí tampoco lo toqué. Siempre estaba adelante. Sigue igual. Pero toqué este. Lo moví adelante de este bloque. Por lo tanto, la señal D, miren, que es la misma señal que estábamos hablando antes que tengo aquí, sigue estando, pero ahora está aquí. Porque la señal D no se movió de ahí, esa sigue estando ahí. solo que el punto de difurcación ahora está aquí. Y lo que viene en retroalimentación hacia acá es de ¿cómo hago para que quede la misma señal D ahí? Bueno, revisen sus reglas de bloque. Como aquí está multiplicado por G3, aquí tengo que dividir entre G3. Miren, y ya con esto me queda exactamente lo mismo. Nuevamente, muchachos, se los recomiendo, escriban esto. No solo se queden con lo que ven, agarren sus dedos, practiquen. El cerebro capta más de esa forma. Ahora, ¿qué ventaja tiene esto? La ventaja que tiene ahora es que todo esto que está aquí es la misma señal. Yo puedo intercalar eso y moverlo de forma que se me antoje porque es la misma señal. Entonces, digo yo, ¿qué sucede? Si este lo quito de aquí, miren, y ahora lo pongo de aquí. En realidad, muchachos, ahí no estoy cambiando nada porque todo esto es un mismo punto de infurcación. ¿Verdad? La misma señal se va a ir para atrás. Exactamente. Esas señales, se miren, no importa en dónde lo ponga, aquí es C, aquí es C, aquí es C, porque recuerda que los puntos de infurcación nos pueden mover. Ahora, la ventaja que tiene es que ya miren aquí lo que tengo. Allí sí, tengo una retroalimentación. Parto del nodo de suma, llego hasta un lugar que puedo considerar una salida y regreso al mismo nodo de suma. Eso es una retroalimentación. ¿Entendieron ahí ese concepto? ¿Llegaron hasta ahí? Ahora, muchachos, por necesidad de espacio voy a borrar una parte, pero ya miramos. Ustedes después me dicen si comento algún error ahí porque ustedes son los que están anotando. Entonces, tenemos eso así y vengo yo y le digo yo, bueno, lo voy a poner así. solo esa parte, miren. Ah, entonces, yo tengo dos bloques en cascada. ¿Qué me dicen las reglas con dos bloques en cascada? Que se pueden multiplicar. O sea, que aquí me puede quedar esto así. me lo puse abajo, aquí está arriba. Miren. Por supuesto, esta no es la R de entrada, sino que es una entrada ahí en determinado momento. Aquí tengo una señal de salida. Entonces, yo este bloque lo puedo representar como un solo bloque utilizando lo que ya vimos de retroalimentación. Me dice que ese bloque va a ser si ustedes recuerdan es G sobre uno menos más G por H. En este caso G sería todo esto. G1 por G2. O sea, G1 por G2 sobre uno no es G2 por G3. ¿Cómo? No es Dígame. G2, G3. Ah, perdón. G1, G2 puse. Tiene razón. G1 está aquí, no lo he tocado todavía. G2, G3. G2, G3 sobre la retroalimentación me dice que se pone uno cuando se se acaba y no se vuelve a meter, ¿verdad? Uno. Como aquí está el signo menos, miren, entonces vamos a poner aquí invertido el signo más. G2, G2, G3, H1. Miren, va multiplicado. O sea que ahora yo puedo representar en vez de poner todo ese bloque, un solo bloque que tenga este valor. y ahora voy a hacer otra vez todo el dibujo y ustedes me dicen si no me equivoco en algo, ¿va? Para ver cómo se visualiza. Lo voy a hacer más pequeño. Ingeniero, ya va a terminar el tiempo. Sí, por eso. Sí, sí. Ya les acabo de decir que cuando se acabe el enlace se vuelvan a meter para que terminemos la clase, sí. Pero está bueno por si los demás ahí no escucharon. Aquí está. G1. Fíjense. Ya reemplacé. En vez de esto que está aquí me queda un solo bloque aquí, ve. ¿Qué vale? G2, G3 entre 1 más G2, G3, H1. Y de aquí salen ahora dos retroalimentaciones. Una que vale H2 sobre G2, Gera, ¿verdad? O sobre G3, sobre G2, ¿verdad? Y la otra que vale 1. Cuando está así que no hay ninguna ganancia esa retroalimentación vale 1. Miren.